Ya saben ustedes que el Gobierno no comenta sentencias judiciales, las respeta y las acata, y mantiene lo que ha mantenido siempre, y que España es un Estado de derecho, que todo el mundo está sometido al imperio de la ley, que nadie está por encima ni al margen de ello. Que las sentencias no son ejemplarizantes, las sentencias simplemente tienen que ser justas, y tienen que ser objetivas. Yo que he sido abogado, aunque no he llevado muchos casos penales en mi vida, pero sé que al final lo que se enjuicia es si una conducta determinada entra o no dentro de un tipo penal. Y eso es lo que tienen que juzgar los jueces, y eso es lo que sin duda han hecho. Yo no conozco la sentencia, porque mientras que se ha producido su comunicación estaba en el Consejo de Ministros, pero no me cabe ninguna duda que ese es el criterio, el único criterio que han seguido los jueces, es ver si unas conductas determinadas encajaban o no en un tipo penal, y de acuerdo con ese tipo penal le han impuesto las penas que correspondían. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido lo que han hecho los jueces, caben siempre recursos, pero es juzgar con arreglo a la ley, que es lo que nos iguala a todos los españoles. Y yo creo que la corona ha sido ejemplar en toda esta cuestión, han hecho comunicados desde el primer momento diciendo que respetaban y acataban las decisiones y sentencias judiciales, y eso es lo que tenemos que hacer todos, porque ese es un deber que todos tenemos a la hora de vivir en nuestro país. Es una buena fórmula respetar y acatar. Es una buena fórmula respetar.